en el canal de la familia de Estadística la noticia de la K-12 y la noticia de la K-12 se ha ido a una en la K-12 y la K-12 y la K-12 y la K-12 y en la K-12 y la K-12 y la K-12 y la K-12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!